Nos va a tocar tirar esta de eucalipto que está aquí, unos 60 pies más o menos yo creo. Ayer me tocó limpiar esta faica que está aquí, qué bonita faica. Tiene mi compa boca seca, boca seca, si me das un riatazo wey, mándale saludos a mi compa. Un saludo para el perico de Guanajuato. Para el pinche perico de Guanajuato. ¿Dónde chico va a estar amarrado el nillo, wey, está abajo? Porque el loco anda medio norteado. Vamos a ver cómo nos va en este arbolito. Dentro y todo eso. No es porque está el árbol ahí, se van a atorar unas ramas, pero... Órale, pues voy para arriba entonces, mientras estos vatos se arreglan aquí, su movimiento. Un poquito más abajo, no, esa madre casi va la pata, wey. Dejen que una vez se levantó, no? Sí, sí se levantan porque pues... Voy a subir y amarrar mi... Mi soga, yo creo que en aquel que está allá. Voy a desmadrar todos estos. Ahí te voy a buscar. Bueno... Se ha enredado mi pinche soga. Hay una chigada que no me gusta. Ahí te viene. No aguantas. No aguantas. No aguantas. ¿Eh? Uh... Ah, ¿cuál? Oh, ahorita todavía no. Cuando lo ocupo, ve si lo ocupo, no pasa, digamos. Yo te digo. Nada, tampoco lo voy a ocupar. No, 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 no. Nada, no, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! Bueno Este árbol lo voy a trabajar De una línea Porque mi soga favorita me la trozaron ¿Vale? 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 ¿Vale aquí? ¿Vale? ¿Quién yo? ¿También? ¿Vale? 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 Pásame una soga y una polea, pásame una soga y una polea, ya mire donde lo voy a chingar. Ahí está. Ahora me puedo imponer con los guantes. Pásame otra soga, la negra, pásame la soga por la negra. Mándame una vez mi ascendedor de rodillas, porque aquí sí la voy a usar. Sí, güey, porque están muy altas las ramas. Tengo que subir y bajar cada rato. ¿Sabes qué, güey? Yo no voy a usar esta mano porque no me la siento bien, güey. Sí, sí. Ya, ya me puse con las manos. Neta, siento que me resbalo. Está resbalando todavía. Más vale así, seguro. Déjalo, güey. ¿Listo? Sí. Ok. Vamos a tirar la primera. Ok, vamos a tirar la primera. ¡Gracias! ¡Se le sale todo todavía! No la dejen que se regrese Jálala, jálala, jálala Bájala Bájala ahí Bájala ahí para que se vaya yendo por sobre las aguas Bájale, bájale Porque esto voy a acertar Viste No la suelten Ya, cambie No la suelten 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 y 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 hay una rama colgada y 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 . 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 Ahí para todos los de Querétaro, ahí para toda la raza. Ahí están, todos los de Querétaro, saludos. Se limpió esta faica ayer. Esta faica, aquellas y todos esos. Ahí están, están chingoncísimos. A picar leña ahorita, órale pues. Trepen seguro, ya lo estamos guayando. Saludos para mis compras de Sexistree Service.